Hola, muy buenas noches. Gracias por acercarse al cuartel de bomberos voluntarios. En este momento los convocamos para oficializar el lanzamiento de la rifa 2024 de manera oficial. En este momento queremos comentarles un poco la rifa, cómo está compuesta este año, los valores, los premios que tuvimos que ir ajustando, tanto el valor de la rifa como los premios. La situación es complicada para todos. Entendemos que todos estamos pasando una situación por ahí más o mayor medida complicada y bueno, requerimos el esfuerzo de hacer entre todos para terminar nuestro sueño que es el cuartel. Esperemos que este año podamos lograr dicho sueño y un poco cumplir con el objetivo de todo este año que venimos solicitando para una colaboración para la rifa. Les paso a comentar el valor de la rifa de este año. Este año el valor de contado, hay dos medidas de pago, como veníamos haciendo distintos años. El valor de la rifa es 110.000 pesos, eso pagadero en nueve cuotas. De 5 cuotas de 10.000 y 4 de 15.000. Y pago contado es 80.000 pesos, que se pagan las dos primeras cuotas de 10.000 pesos y las últimas cuatro de 15.000 pesos. En función de todos estos números que veníamos ajustando y haciendo un cálculo de la rifa, también se modificó en la misma proporción los premios para este año. Seguimos, a pesar de todo, con el primer premio, con el sorteo especial, el final de la casa, la casa a estrenar este año y las próximas, este y dos años más. Cambiamos de zona, la edificación va a estar en Alsina y Doroteo Gómez. Y después los premios se fueron ajustando de la misma manera. Los premios mensuales van a ser de 350.000 pesos para el primer premio y 150.000 pesos para el segundo premio. Como también hicimos el año pasado, hay un sorteo especial el 30 de junio para todos los adquirentes, ya sea de cualquiera de los dos planes que hayan elegido. Y el primer premio es 700.000 pesos y el segundo 300.000 pesos. Y aquellos que decidan participar por la rifa de contado, hay un premio especial el 30 de septiembre de 2.000.000 de pesos el primer premio y 1.000.000 de pesos el segundo premio. A su vez, después del sorteo final, el primer premio va a ser la casa, como recién dije. El segundo premio es una orden de compra por 2.500.000 pesos. El tercer premio, una orden de compra por 1.500.000 pesos. El cuarto premio, una orden de compra por 1.000.000 de pesos. Y el quinto premio, el último que hay del sorteo final, de 500.000 pesos. Y a su vez, este año, el bono continuidad, aquellos que sigan comprando la rifa, hay un premio especial de 300.000 pesos. Esos son todos los premios de la rifa de este año. Este va a ser el formato que sacamos. Ya algunos vendedores obtienen su poder, pero ir haciendo la logística, pueden ir empezando a repartir y ofrecer a los que no tienen número. Esos se irán comunicando acá con el cuartel, o algunos vendedores, o algunos que tengan conocido de bombero, de comisión, o lo que estén relacionados con nosotros. ¿Cuándo es el primer sorteo? El fin de abril, la última jugada de lotería de la provincia de Buenos Aires, nocturna, de fin de abril. No sé si el 30 que cae. La última jugada de nocturna de la provincia de Buenos Aires, de Aquinela. Martes 30, martes 30 de abril. Ahí arrancamos con el sorteo del 20-24. Bueno, como comentario final, agradecer a todos los adquirentes que vienen año tras año colaborando con nosotros, con la rifa anual. También con lo que han colaborado con el bono especial, que tuvimos que obsequiar un premio a aquellos que colaboraron en enero, febrero. Todos los esfuerzos nos están yendo para finalizar la obra. Estamos en la etapa final. Pero bueno, como toda construcción, los últimos detalles, las últimas terminaciones son las que realmente se nos hacen más difíciles. Esperemos, como hoy dije al principio, este año poder terminar. Tenemos bastante avanzado varias gestiones. Y bueno, es un esfuerzo que pedimos también si pueden colaborar con la rifa para poder lograr ese sueño. Bueno, yo quería decirles algo, que acá en la rifa, a ver, como dijo Gabriel, está complicado para todos, pero hay más de 100 millones de pesos en premios. Yo sé que la rifa por ahí, la situación y no sé, pero no se olvide que hay más de 100 millones en premios. Y todo esto para poder terminar nuestro tan anhelado sueño que es el cuartel. Ya lo podrán ver, pueden pasar por ahí y ver cómo está poco a poco llegando a su fin nuestro sueño. Pero necesitamos la colaboración de todos ustedes. Les pedimos un poquitito más de esfuerzo.